Bueno amigos, el video de hoy lo hago con una molestia tremenda. Es un caso que nos relató nuestra amiga Sofía Vitrago de algo que le sucedió a su hijo. Su hijo con TEA, trastorno del espectro autista, autismo, sufrió una situación horrible que ella nos compartió en redes y yo le pedí permiso si podía hacer un video para relatarlo a ustedes, para contarles. Y eso hace parte como de una serie de videos que hemos hecho hace poco compartiendo una denuncia de esa gran barrera social, cultural que hay y el caso de ella fue tremendo. Lo voy a contar acá, ustedes quienes lo comparten, me cuentan sus experiencias y les ha pasado algo similar. ¿Qué fue lo que le pasó a ella? Bueno, ya ha tenido una gran cantidad de denuncias, es una líder con su hijo Juan en temas de inclusión, de discapacidad y la IPS y la EPS la han puesto en las malas, no ha tenido un buen trato y su hijo ha llegado a un estado de salud a veces malo, muy malo, por maltrato, por falta de atención adecuada. Entonces, bueno, en medio de eso, en una pausa, salieron a caminar, a dar una vuelta y su hijo estaba como entrando en una crisis, empezó a llorar, pues, algo así. Entonces, pautó regularse, que quería tomar algo, quería tomar una bebida y una botella de agua. Entonces, listo, entraron a un mercado a comprarla, hasta ahí ningún problema. Cuando estaban en el mercado, el hijo gritó, lloró. Entonces, estaba cerca una crisis y esas crisis son complicadas. No estoy comparando que es lo mismo, pues, como cuando hay un ataque de epilepsia, cuando hay algo que se puede hacer, y esa discapacidad al no ser visible es más difícil de manejar. Entonces, ahí es cuando se maneja la prioridad. Entonces, la cajera ya la conocía, le dijo, por favor, puedo, pues, pagar estas cosas de él para poder salir rápido ahí, controlar la situación y que, básicamente, pues, no se volviera, pues, una situación peor. El problema fue, cuando pasó esto, la cajera le dijo que no había ningún problema, claro, pero los de la fila empezaron a molestarla, que por qué, pues, lo iba a hacer. Le dieron chama, pues, que se creía que se creía mejor, que por qué se estaba metiendo. Y ella, inocentemente, trató de explicarles. Y ahí es donde yo digo que hay una gran barrera social-cultural. ¿Por qué? Porque le trató de explicar unas personas que, tal vez, cognitivamente, socialmente, culturalmente, no están preparados para entender este tema de esas discapacidades invisibles y hasta las visibles. Porque, ¿cuántas veces señalan y se ríen de personas con discapacidad física, por ejemplo? En todo caso, cuando ella les explicó la situación de su hijo, les importó un culo. O sea, no les importó. Fue algo al revés de burlas. Entonces, quedé el discapacitado ese. Y empezaron improperios insultos, burlas de los de la fila. La primera persona que se burló de ella, increpó, le pidió a los otros casi que la sacaran y empezó las burlas. Y se volvió un fenómeno como de bullying y de hacerla sentir mal. Hasta le dije a alguien que si porque era de buena familia, por su ropa cara, se estaba pasando. Lo único que necesitaba era tener una prioridad básica, como en los asientos reservados. Un asiento reservado, a veces se comete el error de marcarlo, que porque es para ponernos con discapacidad. Pues, sí y no. Simplemente, si vos ves al lado una mujer en embarazo, un adulto mayor, una ponernos con discapacidad, y vos estás bien, pues, déle el puesto. El que sea. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, los de atrás. No hay que poner una silla diferente. En este caso, si esta persona puede evitar esa crisis, teniendo prelación en la fila, y evitar esa bulla, ese tiempo, esa espera, son condiciones que ella ya sabe, para evitar que su hijo entre en crisis. Y esto a veces los centros comerciales lo hacen, o los, no sé, yo he visto hasta ferias, y varios sitios, que lo que hacen es la hora del silencio. Entonces, una hora en la que no hay bulla, en la que no hay música fuerte, en la que evitan esos ruidos, que de pronto puedan sacar, o hacer perder el control a la persona, entrar en una crisis, o incomodarlo. En este caso, a estos de la fila no les dio la gana. Quería contarles una anécdota, porque me dolió, me marcó, me dieron ganas de insultarlos, a todos, de pegarles, de hacerme incómodo. Entonces, eso no soluciona nada. La pregunta es, ¿usted cómo hubiera reaccionado? Yo digo que ella reaccionó como debió de reaccionado. Ella, pues, trató de estar calmada, les explicó la situación de su hijo, por qué tenía una prelación, y ya. Ella también cuenta que, cuando le dieron que la ropa de marca, que no es que ya va de botas y de leggings, va lo más cómoda posible para poder manejar su hijo en esas situaciones, y ella ya sabe. Entonces, la pregunta de ustedes es, ¿qué hubieran hecho ustedes en esa situación? Lo primero que uno dice es, pegarle un puño a alguien, eso no está bien, la violencia no llega a nada, termina con la policía, hay un problema mayor. Hablarle no sirvió para nada. Entonces, ¿cómo vencer esa barrera cultural, social, que en casos como esto puede llegar a unos problemas tan graves, pues, de salud, de afectar de la vida diaria? O sea, ¿por qué no comprender cuando el otro tiene una necesidad y darle esa prelación? ¿Qué opinan ustedes? Espero sus comentarios. Un saludo, y a Sofía, para adelante. Vamos con toda, y espero haber explicado bien la historia. Estaba aquí un poquito encartado. Estoy aquí con Sacha, en otro video, de pronto ustedes la han visto. Sachita nos la encontramos en unas condiciones muy deplorables en Río Negro, Antioquia, en San Antonio de Pereira, y allá la hemos estado calmando. Hace tres días estamos con ella rescatada, digámoslo, la llamo a peluquería, vean lo linda que está, todavía está muy asustadita, tiembla. Pero bueno, aquí estamos con Sachita, y pronto la dare, cuando ya esté más calmadita, y esté bien y todo, la daremos en adopción a alguien que la quiera bastante. Pero bueno, sin salirnos de lo del video, veo muy marcado lo de Sofía, y espero que ustedes me den respuestas, ideas, qué se puede hacer para esta sociedad tan excluyente. Un saludo. Gracias.